Haz tu patapota, mira mi hija ¿Qué te ocurre? Habla más despacio Haz tu patapota, mi hija Piensa un poco antes de pronunciar Tú has roto la promesa que le hiciste a tu hija ¿Qué? ¿No le prometiste a Lisa que le ayudarías a coser su disfraz? La has hecho llorar Y yo lloré Y a Maggie le dio la risa ¡Es tan baja esa criatura!